Carmen Salinas tiene un patrimonio de 20 millones de dólares, según Celebrity Network. La actriz acumuló una fortuna gracias a que trabajó arduamente en el mundo del espectáculo como productora de teatro, actriz de cine y televisión mexicana, y también tuvo una faceta de empresaria en la industria musical, al igual que no se quedó con las ganas de ocupar cargos políticos. Carmelita sí que es toda una mujer multifacética. Con todos estos puestos, no es de extrañarse que a lo largo de su vida profesional haya acumulado una gran fortuna. A sus 82 años de edad, la mamá de las aventureras se posicionó como una de las actrices más destacadas de la industria del entretenimiento en México, pero actualmente Carmelita está pasando por una situación complicada de salud, y hace unos meses anunció quiénes serían los herederos de su fortuna en caso de que ella se despida de este mundo. En una entrevista para el programa Hoy de Televisa, Carmelita confesó que su testamento está listo para otorgarles algunas cosas en vida a sus familiares, como la casa que habita actualmente. Ya nada más queda esta casa y el estudio que va a hacer para las hijitas de Pedrito, que en paz descanse. Y esta casa para mi hija María Eugenia. Este es el testamento, compartió Carmen en la entrevista según la fuente Infobae. Pero al parecer hubo cambios de último momento en el testamento de Salinas. Según varios medios de comunicación, la intérprete de Chatita visitó la oficina de su notario el 8 de noviembre para supuestamente realizar algunas modificaciones en su última palabra. No sabemos si esto fue coincidencia o destino, pues a los dos días después de visitar al notario, Carmelita fue hallada en su casa inconsciente, tras tener un derrame cerebral que la dejó hospitalizada bajo estricta supervisión. Todas las personas que han seguido la trayectoria de Salinas saben que es una mujer sencilla, carismática y humilde, por lo que a diferencia de muchos artistas, la cantante y comediante no quiso malgastar su dinero comprando grandes propiedades de lujo u otras cosas que suelen tener los famosos. Carmelita solo cuenta con su actual casa en la Ciudad de México y un estudio. Respecto a cómo logró adquirir su casita, Carmelita contó que fue gracias a que se sacó la lotería. Según Infobae, la mexicana recordó que un señor le regaló un boleto de lotería y que ella pensó que era un billete. Posteriormente descubrió que se trataba de un afortunado boleto que resultó ganador. ¡Qué suerte de Carmelita! Esperamos su recuperación pronto para poder seguir gozando de sus auténticas interpretaciones. ¿Y tú? ¿Crees que Carmelita Salinas cambió algo de su testamento porque se arrepintió de otorgar todos sus bienes a sus hijos o tendrá oculto alguna otra vivienda que quiso agregar? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.